En línea tenemos a Federico Wittmeier. Fede, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos? Tanto tiempo que no conversamos. Es cierto, nos escribimos más que conversar y bueno, no nos hemos cruzado, la verdad que me pone un poco triste, pero ya, bueno, pasará en algún momento, ¿no? Sí, sí, bueno, nos agarró en el medio todo este mundo de ciencia ficción, que va a ser. Terrible. Quería hablar contigo, Fede, porque siempre es un, tenemos una pasión en común, que es los autos a escala, en miniatura, vos sos un profesional, yo apenas un amateur, una persona desnuda de autos en su vida, unos pocos vehículos. ¿Estás ahí, Fede? Estoy acá, estoy acá. No, fue una pausa dramática. Sí, decime, yo soy... No, no, pensé que le estabas dejando vos la pausa dramática. Escuchame, pero vos sos un coleccionista de autos muy puntuales de películas, o vos tenés algún rollo con autos que no hayan tenido intervención en películas. Yo me acuerdo mucho de una vez que me consultaste por dónde conseguir algunos modelos, y me acuerdo mucho del Porsche, ¿no? El 7 de Steve McQueen en la película alemana. Bueno, ¿ese tipo de cosas? Sí, pero ese auto no lo quería, por Le Mans lo quería porque tengo a unos autos de carrera, y la verdad que me gustan mucho los de Le Mans. De hecho, había uno que vendía algún vendedor bastante conocido dentro del palo, de escala 1.18, que no era el de McQueen, pero era ese modelo, o un modelo del año siguiente, pero era el mismo tipo de auto, ¿no? Me gustaba mucho ese auto, no es que los voy buscando por película. De hecho, no me gustan los autos de película, me gustan más que sean autos, cuando compro un auto a escala, me gusta más que no tenga que ver con una película, te digo la verdad. Bueno, ¿vos sabés que a mí me pasa lo mismo? Porque el tema con los autos de película es que a la larga te terminan cansando, te terminan cansando un poco, sí. Ahí se han hecho muchos, qué sé yo, cuando vos y yo que tenemos casi la misma edad, éramos pequeños, hubiéramos matado por tener un auto fantástico. Totalmente. Bueno, pero hoy hay tantos, se han fabricado tantos que empiezan a, empiezan como a vulgarizarse, ¿no? A lo mejor es más lindo tener el Pontiac Transam en el que se basaron para Kitz que a Kitz, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, es más, si me decís, che, te regalo un auto, ¿qué querés, el General Lee o, no sé, o un Corvette Stingray que estaba mencionando ayer? No, dame el Corvette, Fede, dame el Corvette, no me importa, dame un Mustang, digo, el Mustang Shelby es mucho más que Eleanor, y Eleanor es mucho más que el auto de la película, es un auto, ¿entendés? Bueno, que lo usaron en Gone in the City Second, pero digo, es mucho más importante. Y es más, te voy a decir una cosa, voy a abrir mi corazón frente a vos y todo, o sea, el auto Eleanor, el que se usa en la película de la remake, ¿no? Sí, sí, sí. Ese Eleanor, que es un Mustang Shelby 67, a mí, puntualmente, ese retoqueteo que le hicieron, no me gusta mucho. No, no. Me gusta el Shelby 67 original. Claro, el de Heiliki, el de Toby Heiliki, el de Gone in the City Second, de verdad. Claro, 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 pero digo, al que usa Nicolas Cage. Sí. No me gustan las ruedas que le gustan. No, 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 no. Ayer te citaba, te citaba acá en el programa y decía que vos sos el autor de la frase que cuando los autos dejaron de tener para golpes, todo terminó, en términos de diseño. Es una memoria que tenés. Bueno, es que me parece una frase tan exacta, tan acertada que la vivo repitiendo, coincido plenamente. Y quería... Es cierto. O no, sí, la verdad que sí. Y quería tu visión acerca de cómo ha mutado el coleccionismo. ¿Sabés por qué? Porque me parece que desde que los kioscos se volvieron jugueterías de autitos, que es lo que pasó hace cinco años, tres, cuatro años, esta parte, viven de eso los kioscos. Creo que de Nipur, de Clásicos Argentinos, del TC y de alguna otra cosa. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Vos sabés que es interesante eso. Por un lado, el tema comercial de los kioscos, que en realidad les vino bien, porque son como pequeñas jugueterías. Exacto. Porque las que ya no compran papel. Sí. Y post-pandemia, menos papel aún. Entonces, los kioscos son como terminales de colección a base. Ojo porque tenés autitos, pero también tenés los cuchillitos, tenés los bustos de los músicos, tenés las caritas de Star Wars. Había un poquito de todo. Había un estanque. Lo que pasó con... Sí. Lo que pasó con el mundo de los autos fue raro, porque en un comienzo los coleccionistas, yo teniendo muchas décadas de coleccionar autitos, yendo a los parques y todo, en principio, y yo me incluyo, nos desesperamos por esos autos, ¿no? Porque había aparecido el Falcon, el Taurus, los 4. Sí, sí, sí. Autos que eran muy difíciles de conseguir en los autos nacionales y lo querías tener. Y pasó algo extraño que fue que incorporó a un montón de gente al mundo del coleccionismo. Eso empezó a aparecer gente que compraba y se incorporó al mundo del coleccionismo. Y después se fue como tamizando todo, ¿no? Como si estuviéramos buscando las pepitas de oro. El comprador compulsivo que empezó a comprarse todo lo que encontró en los kioscos, yo creo que llegó un momento de acumulación y además un momento financiero en el que ya no pudo comprar más. Es imposible. No puede tener los 100 autos de cada colección. No, no, no. Fórmula 1, nadie lo puede tener completo. Los de Fórmula 1, mirá que yo tengo, tendré 37, nadie los puede tener completo. Es imposible. ¿Cuántos son? No, son 64, Fede, los autos de Fórmula 1. Bueno, ¿sabes? Escúchame, los inolvidables nacionales, ¿sabes por qué número van? Por el 99. No, bueno, no. Eso es una locura. Entonces, aparecieron los que querían las ferias de los parques. Se volvieron todo, escala 1, 43, todo mercadería de kiosco de descarte de cambio, de compra y venta. Sí. Aparecieron un montón de personas en el mundo del coleccionismo. Nuevas. Y no eran todos. No eran todos, pero no eran todos coleccionistas. No iban a ser todos coleccionistas. Y háblame de... Hoy... Sí, pero, no, decime, termina la frase porque te dirías una pregunta, pero dale. No. Entonces, hoy sucedió lo que ya está sucediendo, lo que iba a suceder, que era que te encontrás en Facebook, en Mercado Libre, posteos absurdos de gente que te pone, vendo toda la colección de Fórmula 1, precio 400.000 pesos. No, claro. Y no, eso es un error. Comprar, para mí, el tipo que colecciona pensando que va a cotizar como un buen vino, pensando en la reventa, el tipo que no los abre, yo no estoy muy de acuerdo con eso. También apareció gente que finalmente se estableció como coleccionista y que inmediatamente, dos años después, empezó a tener problemas de espacio, porque no se puede tener todo. Yo te iba a preguntar esto, porque vos compras el acrílico, ¿no?, el rectángulo, y el autito, si no lo desatornillas de la base y lo sacás, ¿ocupa tres veces más espacio? Bueno, pero te hago la contraoferta. Dale. 1,43 no es mi escala, cosa que yo colecciono en 1,44, el tamaño. Matchbox o Hot Wheels. Tengo, obviamente, tengo un montón de estos del kiosco porque no me pude resistir mucho. Pero yo hago al revés. Para empezar, yo los abro a todos, los saco de los blitzers, los hago rodar, los ruedo en mi mano, les saco fotos, disfruto cada pieza, no los macero para que valgan más. Para un futuro, para que tus hijos, Fede, en algún momento tengan oro en las manos. No hago eso, no hago eso. Muy bien. Pero yo lo que hago es, yo les compro una tapa acrílica, que se compran aparte, para poder guardarlos apilados y además protegiéndolos de todos los detallitos que tienen, como los espejitos, las antenitas, las cosas que se le pueden romper. Ah, y después lo metés en los cosos de pesca que tenés, de plástico, ahí adentro van, o no, las cajitas esas. Sí, sí, ahí tengo un montón, sí, tengo un montón de esas cosas. Y a los de kioscos les compro esa burbuja con una tapa acrílica para poder apilarlos y guardarlos y que se preserven en el tiempo. ¿Sabés qué tiene de bueno que haya tanta oferta hoy de autito de kiosco? Que el que quiere puede especializarse. Ponele, vos hoy podés comprar solamente los Ford, podés comprar solamente pick-ups, podés comprar solamente vehículos de grúas, podés comprar únicamente cupés. Colectivos, micros. Sí, sí, sí. Bueno, después hay errores imperdonables. Por ejemplo, la Coupé Fuego es verde. Eso fue tremendo. Bueno, mamá. Vos sabés que la Coupé Fuego salió color verde, y ahora dos, tres años, no me acuerdo cuando salió, me pasaron el contacto de un tipo que era uno de los que colaboraba con la editorial para elegir qué modelos iban a salir y en qué colores. Y no me pude resistir a mandarle un mail y preguntarle por qué la Coupé Fuego había salido verde. ¿Y la respuesta cuál fue? Y la respuesta fue soberbia en su momento, y no me pude negar, y el tiempo lo confirmó la buena respuesta, que me dijo, Fuego Roja va a salir la auténtica Fuego Nacional. Esperá un tiempo. Y un tiempo después salió la Fuego GTA, que realmente no es la francesa, sino la que se rediseñó en Argentina, con la que ganó Traverso y todo, y esa salió roja. No le pude decir nada. Bueno, el Citroën 3CB también con faro cuadrado en vez de faro redondo. Yo no tengo un faro cuadrado. Bueno, eso sabés por qué, es porque usan castings europeos. No está hecho para nosotros. Usan el mismo casting que salió en Europa, que salió allá con faros cuadrados y acá lo mismo. Pero sabés que me mata, ¿eh? Sabés que la veo ahí en la biblioteca y digo, loco, ¿por qué los faros cuadrados? Por favor, loco, alguien lo arregle. León, tenés que incursionar en el fascinante mundo del toqueteo de auto. No, pero yo soy muy bruto, yo soy muy bruto para eso, para esa escala. Yo decía lo mismo de mí, ¿eh? Y a la larga terminé cambiando de un color. Bueno, te vi haciendo un custom este fin de semana, te vi, no sé si tenés un Aston Martin en la mano que tenía, que estabas ahí de mecánico. Sí, algún Porsche. Ah, un Porsche, está bien. Había que ir en el kiosco, compró ese garrillo, y veo atrás un Porsche hermoso, chiquitito, tamaño de Ford Will, divino el auto, pero con unas ruedas horribles, muy de juguetes, ¿viste? Faltaba que fueran amarillas las ruedas, un espanto era. Pero el auto estaba tan lindo, que lo compré hace unos meses y digo, esto, un día le voy a cambiar las ruedas. Llegó el día. El fin de semana me puse a cambiarle las ruedas, después cuando lo desarmé me encontré con un quilombo adentro, fue como una operación a corazón abierto. Por eso saqué todas esas fotos. Pero bueno, qué sé yo. Está sucediendo que hay un mercado paralelo, esto fue impresionante, que hacía unos tipos que vendían los pilotos para meterle adentro a los coches, porque los coches venían sin piloto, entonces de repente aparecieron niatos que yo te hago los pilotos o te completo las calcas de las marcas que no están licenciadas, porque tenemos un Lotus sin John Player Special y bueno, es un auto negro, ¿entendés? No, es que sabés qué sucede, desde que se prohibió la publicidad de cigarrillos, ni siquiera en las réplicas de los autos está permitido que le pongan mal oro a la Ferrari. Claro, ¿cómo voy a tener el auto de Procy que no diga mal boro, Fede? O el auto, un mal boro más claro en que no diga mal boro, me estás cargando. Entonces eso apareció, eso es parte de lo hermoso del coleccionismo, tipos que hacen las calcas al agua para que te completes el auto, y los tipos que te hacen los pilotos me encantan, eso me parece un nivel de artesanía. Orfebres, unos orfebres que te hacen los pilotos. Después, otra cosa graciosa fue, entré en los autos de Bond, colección que quedó trunca por una cuestión de inflacionaria, digamos, quedó casi a la mitad y nos hemos perdido varias cosas. Pasaron rarezas como que algunos coches venían con pilotos, estoy hablando de partidas acá en la Argentina y algunos no, y después que era muy gracioso, Fede, en los grupos de Facebook, que yo me muero viendo las discusiones que se arman, vos te debés meter también porque son espectaculares muchísimas veces. Y resulta que los autos venían chocados algunos de Bond, porque venían de la escena de Bond. Entonces de repente había uno indignado, que decía, ¿cómo puede ser que uno va al kiosco y este auto está chocado? Y abajo otro le contestaba, esto es auto de James Bond, ridículo, esto es auto de acción, si vos querés un auto prístino, andate a autos clásicos. Y todo un insulto y demás. ¿Vos sabés que la de Bond fue una cosa curiosa? Hace muchos años yo viajé a Brasil por la Uru y estaban vendiendo los de Bond en Brasil. Y en Brasil venían con pilotos, pero no pilotos, no el tipo detrás. Venía con un tipo sacando la mano por la ventanilla con una pistola. Son geniales, pero cuando los sacaron acá, se ve que tuvieron que reducir costos con los chinos que les favoritan los coches, y les sacaron los pilotos, lo cual los Bond que salieron acá son muy tristes en comparación con los mismos coches que salieron en otros lugares del mundo. Y después sí, pasa eso. Gente que no vio la película y no sabe que el renoce en la mira de los asesinos... Se parte, claro. Te viene medio renoce, porque es lo que pasa en la peli. Y la gente se enoja. Tendrían que ver la peli. La verdad que estamos hace unos días acá con Juanchi, productor del programa, buscando a un personaje que a lo mejor tenés un dato, un dato secreto, y nos podés abrir una puerta o dar una llave para que continuemos la investigación. Vos ubicás a la gente de Acamra, ¿no? Sí. Viste que Acamra es medio de los magios del coleccionismo de autos. Es, digamos, tiene una cuestión de círculo. Son como los puristas. Exactamente. Y hay un personaje que es el doctor. ¿Lo tenés? Que es como una especie de doctor. Bueno, un animal. Tiene una casa con tres cuartos con vitrinas de modelos 1.18. Arma los que, viste lo que tienen los motores, que son como escala, pero reales, porque él es cirujano. Y arma los motores que son que funcionan. ¿Ubicás los motores chiquitos que funcionan? Sí, claro, claro. En escala grandísima, escala 1.12 o más, o más grande. Exactamente, y es tan grosso que tiene, por ejemplo, toda una vitrina de ambulancias, toda una vitrina de Le Mans, toda, pero es como, y el tipo dice en una nota, no, bueno, esto es un poco para, es un hobby como para que uno se relaje. ¿Cómo que relaje? Tiene tres cuartos de coches 1.18, no vi algo así en mi vida. Y hace tiempo que vamos a hablar. ¿No ubicás al doctor? No. No, sabés que no. Lo podríamos rastrear. Pero el tema con Acamra, Acamra es como la primera generación de coleccionistas en Argentina, son tipos más grandes, mucho más grandes que nosotros, muy finos, muy puros, gente que tiene cosas muy caras, además. Y en el mundo del coleccionismo hay gente que los quiere mucho y gente que no tanto. Claro. Porque los Acamra han sido tan puristas que muchas veces han, no quiero ser malo si alguien lo está escuchando, pero muchas veces han despreciado al coleccionista del kiosco. No, bueno, es que vos le venís con un Hoovercraft de Matchbox y no te van a mirar bien en Acamra. Y Acamra juntan los autos de los años 20 y juntan prototipos y están en una cosa más científica. Digo, no tienen el amor nostálgico que tenemos nosotros por los autitos de jugar a los autitos dentro del balde. Digo, es otro palo. Acamra es otra no. Son coleccionistas de coleccionables, no de juguete. Exacto, 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 exacto. Sin embargo, pasó lo muy curioso, conozco a varios miembros de Acarra que son tipos recopados, pasó algo muy raro. Hay como dos grandes entidades. Una es Acamra, que es la que vos nombrás, que es la histórica de la Argentina, y en los últimos años apareció una que se llama CAV, que es coleccionistas argentinos de ICAV, que debe tener 4 o 5 años. ¿Sabés qué sucedió? Cuando los chicos de CAV, que son tápidos de nuestra edad, empezaron a hacer sus reuniones, sus expo, con contraventa, exhibición y todo, se empezó a llenar de gente, pero a llenar de gente, a reventar de gente, a hacer un estadio, un gimnasio que les prestaban, y a tener que quedarte afuera porque no podías entrar de la cantidad de gente que había. Mientras que Acamra, cuando hace sus reuniones, cada vez son menos los tipos, porque son tan puristas que son... Entonces, sucedió que muchos miembros de Acamra empezaron a ir acá, porque veían... Claro, que había un efecto muchísimo más vital, estaba vivo, claro. Mirá, te lo voy a comparar con tu palo de las películas. Vos imagínate que hay 12 tipos, que son los tipos que más saben de cine. Entonces, se juntan una vez por mes, pero ¿qué pasa? Ya los 12 conocen todo, entonces, ¿con qué van a sorprender a alguien que venga? O sea, aparece uno con una esquema perdida que encontró en un milímetro, y los demás le dicen, ah, sí, claro, tal cosa, tal otra. Y entonces, se ahogan en sí mismos. Pero, pará, ¿qué pasa si al mismo tiempo aparecen unos pendejos que les gustan las películas de acción de los 80, y cada vez que se juntan, sorprenden a la gente? Sí, claro, está vivo. Entonces, no van 12, van mil a verlos. ¿Y las nuevas generaciones están entrando en esto, Fede? ¿El par que vos ves, gente más joven, o somos los dos? No, no, sí, están recontra apareciendo, pibes jóvenes, un montón, un montón. Y es más, los pibes jóvenes tienen quizás mucha más voluntad para el toqueteo, para manosearlos a los coches. Yo no sé si chicos más jovencitos le dan tanta pelota a lo que yo siempre digo, que es que de cada pieza de coleccionismo que yo tengo, yo aprendo. Me compro un auto y generalmente averiguo la historia, por qué fue importante, si están bien los cuadros redondos o si deberían haber sido cuadrados. No sé si le dan tanta bola al detalle, pero que aparecen un montón, aparecen un montón. Esto que hablamos al comienzo de los pioscos de diario, trajo a un montón de gente nueva. Sabés que trajo a mucho padre con hijo. El padre compra el che y le cuenta al hijo por qué el che era importante. Y finalmente a lo mejor ese pibio un día también colecciona. A mí me parece que no, es tanto lo que hay ahora que hay un montón de público nuevo. Mucho, mucho, mucho público. Te diría que hasta sub 20. Y escúchame, ¿qué está persiguiendo ese público de sub 20 o de veintipocos? Ese público es el clásico que arranca. Primero con los más tuycaros americanos. No hay manera de que alguien entre a este mundo sin empezar primero con los camaros y los muestran. A todo el mundo es el que tengo tatuado en el brazo. Ayer contaba el Charger que tengo en el brazo. Y digo, es como que tenemos un imán con los cochazos esos, ¿no? Todo lo que es más allá del 69 y hasta finales de los 70 estamos como atrapados en ese limbo, ¿no? Sí, igual es una cosa curiosa porque son autos como irresistibles, ¿no? Los corredetes tímulos son autos irresistibles. Bueno, vi uno ayer, Fede, vi uno ayer acá en Argentina en un garage en la calle Paraguay, a altura, ¿cómo era? Casi llegando a Güero. Sí. Color mostaza, color mostaza, no era rojo. Existemente. En la Prida. ¿Sabés quién tenía una Stingray 70? ¿Quién tenía? ¿Quién? El más lindo que hay para mí. Walter Giardino de Rata Blanca. Joder. ¿En serio? Sí, me acuerdo que una vez me lo crucé en Canal 13 hace relativamente poco, ahora hace 7 años, 8 años. Me lo crucé, lo saludé, le manifesté mi admiración por su obra. Por supuesto. Y le digo, es verdad que vos tuviste un... no lo tiene más, pero lo tuvo. Me dijo, sí, sí. Cuando empecé a ganar plata con Rata Blanca en los años 90, lo primero que me compré fue el auto que había querido toda mi vida. Me parece perfecto. Me dijo, ya no lo tenía más, pero lo había tenido. Igual hay algo curioso con respecto a los más criticar que es que vos o yo podemos tener un gusto por los más criticar porque somos la generación que vio los Duques de Cácer, que vio el Serkipoche. Vimos esos autos durante la infancia y los deseamos. Yo creo que porque es el auto. A ver, me quiero expresar bien. Es un every car. Los autos de esa época son, vos ves para adelante y hay algo de la línea que queda y ves para atrás y hay algo de la línea que aspiro. Digo, si vos ves un Lincoln Continental, decís, bueno, está bien, me doy cuenta que es algo que tiene cierta imponencia y demás, pero si vos ves un Corvette Stingray, un Mustang, si ves esos coches, decís, ah, estos son los autos. Te está medio camino entre un auto de carrera y un auto de calle. Tiene algo muy llamativo, es como el Torino, digamos. El Torino tiene eso. Es como un coche que no se entiende bien, un pie en cada lado, ¿entendés? Sí, sí, es verdad. Y son autos netos, claro. No, acá es el motor, acá es el motor. Claro, exacto. Sí, 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 sí. No hay vuelta con esos coches. Son como muy pregnantes. Me parece que tiene eso. Bueno, te quería preguntar por los coches que aparecen en One Sapona Time in Hollywood, la última película de Tarantino, que es un festival de autos. Un festival. Sí, sí. Bueno, Tarantino tiene eso, ¿no? Es muy purista, elige muy bien los coches que van a usar. O sea, el Cadillac que usan ellos, igual ahí hay algo muy destacable, que es que no solamente está el Cadillac, ese color amarillo. Es el de Reservoir Dogs, es el de la primera escena. O sea, no es el mismo auto, pero es el mismo modelo, y lo trajo el mismo tipo. Viste cuando se van agarrando las manos, que está con el tiro Team Rot, te están agrandando en ese coche. Ah, tenés razón. Es el mismo. ¿Qué modelo es ese? ¿Un 60 y pico? Claro, no me acuerdo puntualmente, pero señalaban el hecho de que era el mismo auto que aparecía en la primera escena. Igual, lo que tiene Tarantino con ese coche puntual, es que no solamente lo pone por el hecho estético del auto, sino que hay mucha vida arriba del auto. La radio permanente en un pincelmira. Precioso. El cenicero de rebosante de puchos. Los olía, olía el auto. Cuando estaba viendo la película, olía esos autos, Fede. Pero esos coches se vivían así, el tipo sacando el cenicero y golpeándolo contra el cordón para sacarle los puchos y volviendo a ponerlo. Esa es la vida arriba de esos coches. Tiene, digamos, el auto es como un componente vivo en la película. Eso está bueno, ¿no? Que no es solamente lo estético de afuera del coche, sino que tiene vida adentro. Sin cinturones. No, 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 no. Hermoso. Y después te quería preguntar qué te pasó con Ford Ferrari también. Ford Ferrari la vi, me gustó. Tenía demasiadas expectativas. Tenía como el hype muy alto con esa película. Me gustó, me gustó mucho, pero no me provocó cosas que me provocaran otras pelis como Rush, por ejemplo. No, claro, claro. ¿No? Que Rush es la audícada, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, desde ya. Sí, 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 sí. Que me parece que, por ejemplo, Rush usa los autos para ir a lo realmente emocional. Digamos, los autos son simples vehículos de tránsito para mostrarte una competencia entre hombres de envidia, de admiración, de encono, ¿no? De tragedia. Ford Ferrari está buena, está muy buena, está re buena a nivel de autos. Es una locura, pero no encontré el componente emocional que tenía la otra. No, de hecho, ¿sabés cuál es la escena más emocional de Ford Ferrari con un auto? Es cuando el chabón este con el hijo le critica al chabón de Ford el auto adelante y le dice esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Que era un momento donde, como vos decís, el auto pasa a ser parte de un ida y vuelta emocional. Porque después, es cierto, son solamente vehículos, pero en Rush tenemos la escena de Niki Lauda manejando, cuando los tipos que le hacen dedo le dicen, ah, vos sos Niki Lauda, manejá un poco como Niki Lauda, y eso es mítico, ¿no? O Niki Lauda diciéndole, cuando le maneja el auto, creo que es un Peugeot 504, le maneja el auto a la chica que va a ser su esposa. Impresionante. Y le dice, este auto tiene mal alineada tal rueda, le falta tal tensor y la agujía 6 se está por romper. Y la mina se queda mirándolo y él le dice, yo lo siento en el culo a los autos. Es hermoso. Lo siento en la cola, lo que le pasa a los autos cuando los estoy manejando. Bueno, tiene un montón de temas así, ¿verdad? Tiene otra linda, por ver, también cuando el personaje que hace, ah, el mecánico. Christian Bale. Christian Bale, que tiene su taller de coches, que le cae un gil con un auto deportivo a decirle que el auto no le anda bien. Y que él le dice, ese auto lo tenés que andar a velocidad, si lo manejas como una secretaria, ni me lo traigo. Muy bueno. Y el otro se le enoja, ¿no? No, 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 cuando escucha la carrera, cuando escucha la carrera, que dice, tiene la tercera corta, creo, no me acuerdo, que solamente escuchando los motores por la radio, el chabón sabe lo que están dando mal. Eso es hermoso también. Bueno, eso es impresionante. Y además, lo que tiene muy a favor el Ford de Super Renault es que estamos hablando de el momento más lindo de los momentos lindos del automovilismo. Sí, claro. Porque si la Ferrari T4 y el Ford GT40, si no son dos de los coches más hermosos de la historia, estamos cerrados, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que en ese sentido sí es un... El Ford GT40 tiene... Bueno, el GT40 tiene el mismo atractivo para un pibe de 15 años hoy que el General Lidia. Es un auto irresistible. No vas a notar nunca a nadie que te diga que no le gusta ese coche. A todo el mundo le gusta. Son aciertos... Yo siempre digo que hay... Vos que decías cuando se acabaron esa frase, cuando se acabaron los paraguayos, se acabó el diseño, se acabaron los coches. Hay autos de los años 60 que sin duda tienen mi época favorita del diseño, que son como obras de arte. Las Ferraris, el Ford GT... Bueno, toda la línea Shelby, el Mustang también, el Mustang 68 también. Son coches preciosos que le gustan a todo el mundo. Son como esculturas esos autos. Sí, sí, sí. Son esculturas. Yo siempre me debato cuál fue el mejor año de la industria automotriz a nivel diseño. A nivel diseño. Sí, y tengo una dicotomía que nunca me imagino que es si fue el año 69 o el año 70. Si vos te pones a ver qué autos salieron ese año en la industria norteamericana, pero también en Europa. ¿Cuáles eran las Mercedes de esa época? ¿Cuáles eran las Ferrari de esa época? El 69 y el 70 son dos años de gloria. Eran... ¿El Miura de qué año es? El Miura de qué año es. 67. Claro. El primero. Pero en el 69 estaba activo. O sea, se fabricaba en el año 60. Claro. El Miura es como un gran concepto del auto. Diseño. ¿No? Sí, sí, claro. Diseño, diseño perfecto. Bien, Fede, bueno, gracias por esta conversación. Siempre un placer hablar de estas cosas que me decís que me da alegría, le sigue interesando a la gente, le sigue interesando a las nuevas huestes, así que estoy contento con eso. Yo pensé que era una tradición en retirada, pero no, qué bueno que siga, ¿no? No, sigue, sigue. Bueno, yo para ir cerrando, la vez pasada te contaba por redes sociales que redescubrí un libro tuyo, La Máquina de Chicle. Y Neón, sí. Sí. Que vos sabés que fue una cosa curiosa, porque en esta cuarentena yo voy a trabajar todos los días, nunca deje en calaburación. Pero bueno, aún así un poco más de tiempo, estoy leyendo más y mirando más pelis. Y volví, estuve con un regreso a las pelis de los 80, tras haber encontrado el libro de este tuyo, donde muchas películas las vi y otras no. Pero bueno, me has acompañado involuntariamente en mi cuarentena. Bueno, una alegría enorme, Fede. La verdad que me haces muy feliz con eso. Y bueno, ojalá de pronto estemos viendo, así me voy a ver, cuando se pueda, un update de tu colección y charlamos de autitos, ¿no? Que siempre es una alegría. Cuando se pueda, si no es el primer invitado, se va. Un abrazo gigante, Fede. Abrazo. Nos vemos. Fede Wemeyer, bueno, ustedes lo ven en TN Tecno, le dicen Dexter todo el tiempo. Y la verdad que tiene y sabe muchísimo de coleccionismo de autos, que es quizá lo más bello, lo más bello que nos pueda suceder. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.